¡Vácil, Lano! ¡Ven para atrás! ¡Sacale ese chapuco! ¡Eh! ¡Mirá que está caliente el agua! ¡Está caliente el agua! ¡Para, para que se cayó algo! ¡Para! ¡Te despedía! ¡Te despedía! ¡Sacale la ropa! ¡Sacale la ropa que no tiene! ¡Sacale todo! ¡Sacale todo que no tiene ropa! ¡Sacale! ¡Sacale el short! ¡Sacale el short! ¡Sacale el short! ¡Uno! ¡Voy! 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 ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aleí! 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 ¡Eh, non! ¡Eh, 2020! ¡Eh, rodiins! ¡Yo me quería sacar dearem lunch con el Chapu estás pica! ¡Ah!